Ya hay programa oficial de la primera semana cultural Rocío Jurado, la más grande, que organizan el Ayuntamiento de Chipiona y la Asociación Rocío Jurado, la más grande, y se celebrará del 12 al 18 de septiembre. La programación se divide en una serie de espacios donde se podrán visitar diferentes exposiciones de fotografías de Rocío Jurado y el castillo de la localidad donde se ofrecerán audiovisuales y películas de la insignia chipionera. Las muestras fotográficas estarán ubicadas en el restaurante El Gato, el bar Paquito, la sala de espacio vacío, en el bar El Chusco, el Pat Mustaqui y el hotel al sur de Chipiona. En el castillo desde el lunes 12 al sábado 17 se proyectarán a las 6 de la tarde un audiovisual y a continuación una película. El lunes 12 luces y sombras y los guerrilleros, el martes 13 a su aire y proceso a una estrella, el miércoles 14 actuación en el Teatro Lope de Vega de Sevilla en 1989 y Lola la Piconera. El jueves 15 la inauguración del Auditorio Rocío Jurado de Sevilla y una chica casi decente. El viernes 16 a Zabache y la Querida y el sábado 17 Historia de una estrella y la Lola se va a los puertos. El viernes 9 de septiembre tendrá lugar la presentación oficial de la Semana Cultural en el Salón de Plenos a las 12 del mediodía y el lunes 12 se llevará a cabo la apertura de los actos también a las 12 en el Salón de Plenos con una exaltación del juradista Rafael Castro Jurado. Como acto final el domingo 18 de septiembre se realizará una ofrenda floral en el Mausoleo de Rocío Jurado en el Cementerio de San José a las 12 de la mañana.